Entre las razones de movilización de la Confederación Nacional de Empleados Municipales se encuentra la homologación de los planes de mejoramiento de la gestión con el sector centralizado, solución al incremento previsional, asignación profesional y técnica de especialidad y readecuación de los planes municipales. Nosotros el día viernes en la ciudad de Santiago votamos una paralización con 48 horas de advertencia hacia el gobierno. El día viernes debería el gobierno entablar ya una mesa con plazos establecidos para saldar los temas municipales que quedan de la agenda salarial que fue presentada al gobierno de Sebastián Piñera en julio del año 2011. De no mediar ninguna solución nosotros el día lunes retomamos la paralización pero con carácter de indefinido. Uno de los servicios públicos que más afectó a la comunidad y que hoy está en paro es la dirección del tránsito. Este servicio tiene el monopolio de la documentación vehicular donde habitualmente se atiende entre 200 y 300 personas. Hoy atendieron por emergencia debido a que existen horas de espera de usuarios programados de hace un mes y que ya no podían esperar más.